La selección Colombia Femenina de Mayores debutará en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda hoy a las 9 de la noche de nuestro país. ¿Y saben qué? Lo hará sin su tema. Y es que ¿cómo les parece que a Nelson Abadía lo expulsaron en la final de la Copa América ante Brasil? Resulta que esa sanción solamente se puede pagar en partidos oficiales. Y no es una fecha, son dos. O sea, que tampoco va a dirigir en el próximo juego ante Alemania. Alemania que le ganó 6 a 0 a Marruecos. Dios mío. Esta selección ha ido cautivando a la afición futbolística del país. Y eso es por lo que ellas están haciendo en la cancha. Yo repito mucho ese sentir y ese querer, porque es lo que ellas transmiten. Y soy un convencido que el fútbol es de la cancha para la tribuna. Y eso nos ha hecho crecer. Paulatinamente nos ha hecho crecer a nivel de selección. Y nos ha hecho exigirnos aún más en lo que tenemos que dar. Y si ustedes, como nosotros, se preguntan si esta sanción se podía pagar en fechas FIFA anteriores de Conmebol y Federación Colombiana de Fútbol, nos aseguran que no. Lo que no nos dejan claro es si estas sanciones eran o no apelables. Al Mundial no venimos a participar por participar. En Federación Colombiana de Fútbol aseguran que hicieron todo el proceso para evitar la ausencia del profe Abadía en estas dos primeras fechas, pero que no hubo nada que hacer. Nelson Abadía entonces dará las indicaciones desde la tribuna. En la raya estará su asistente técnico, Ángelo Marsiglia, que ha tenido experiencia con el fútbol femenino en las selecciones del Valle. También ha estado en las selecciones Colombia Sub-17 y Sub-20 y trabajó en el América de Cala. Estoy plenamente convencido, ni siquiera creo, plenamente convencido que es las 23 jugadoras mejores de nuestro país actualmente. Yo soy un convencido que selección es el momento y estas jugadoras tienen un momento brillante, un momento muy bueno a nivel de sus equipos, las que están en Europa, en Brasil, las que están en Colombia y ahí escogimos. Y nosotros ya tenemos claridad y el grupo también tiene la claridad absoluta de lo que tenemos y de lo que podemos lograr. Colombia podría formar con Catalina Pérez en el arco, las laterales Manuela Vanegas y Daniela Caracas, las centrales Daniela Arias y Yorelin Carabalí, que al parecer ya se recuperó del cuadro gripal. El doble cinco tiene una duda, si iría Lorena Bedoya o Marcela Reyes, acompañada de la capitana Daniela Montoya. La diez, por supuesto, es Lacey Santos y en el frente de ataque, oigan esto, Catalina Usme, Linda Caicedo y Mayra Ramírez. No importa quién esté en la raya, no importa quién esté hoy dirigiendo a nuestra selección Colombia, desde acá estaremos haciéndole toda la fuerza para que, por supuesto, tengan la mejor representación en el Mundial de Mayores.